...puntarlo ya para las mejores jugadas en clubbers, que no se nos olvide. Sí, sí, sí. Donchich ante Rizzotti. Con qué seguridad, eh. Cada vez además participando más en la rotación de... Se está ganando masa muscular, se le nota. Y ahora el mate de Othello Hunter. Sí se puede en la hamburguesa. Donchich, ahí sigue Donchich, a una mano. Bueno, si es que... De bote largo para Othello Hunter. Rudy Fernández para Donchich. El triple del prodigio de Ljubljana. Impresionante. En el segundo cuarto, lo hemos visto ya esto. Esta historia ya nos suena. Donchich, el pase para Othello Hunter. Y... Randall para Donchich. Donchich para Jules en la esquina de tres. Qué triplazo de Sergio Jules. Se nota y se oye y se siente. Yo creo que es el último día del carnaval, eh. No, y también se nota. Donchich para Othello Hunter. 73. 57. A ver ahora, Donchich. Qué gran canasta de nunca Donchich. San Miguel, cinco segundos para que acabe la posesión. San Miguel encuentra a Dornecam. Dornecam se lleva el tapón de Donchich. Sí, pero que están en la casa. Sí, pero que nosMP Lесс, ¿qué veremos? Sí, la Presencia, Sí. Sí. Sí, pero que sí o el 빛. Sí.